¡Buuu! ¡Buenos lindos! Bienvenidos a un nuevo video para Ica de Lopirris y al capítulo número 2 de Net4Speed Carbon. Para mí, mi juego favorito de todas las arcas de Net4Speed. Así que, señores, recuerden que ya estamos aquí con nuestro primer autito en Carbon, el Mazda RX-8. No tenemos ninguna mejora estética, ninguna mejora en cuanto a performance, pero vamos hasta ahora empezando. Mapa del mundillo, tenemos dos pruebas para realizar. Vamos a ir haciendo por secciones, Lopirris. Obviamente, hay unas que van a tener más. Así que, vamos a ver si logramos hacer día 2, día 2 para nuestra serie, Lopirris. Así que, arrancamos con un circuito o un sprint. Vamos con el sprint, listo. Ir directamente, ir directamente. Muy bien, mapa del mundo. Vamos a dar respiro con Toplin. Tenemos que estar súper... ¡Uf! ¡Opa! Vale, es el momento, todo súper tranquilo. Autos tranqui. Aunque están modificados. Voy con... ¡Uy! Voy con Neville. No sé, o... ¡Me muero por una cadera! Vale, arrancamos, 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 banda, arrancamos. ¡Ey, ey, ey, muchacho! Papirris, pueden creer que ya se me olvidó cómo es que se activa este bro. ¡Parece divertido! Creo que es con Q. Vale, vamos, vamos. ¡Ojo, ojo, ojo! Papi, pero es que ellos frenan y me... ¡Sí, sí, papi! ¡Ya vi! Ellos frenan en seco, papirris y me quitan toda la velocidad. ¡Uy, lo activó! Diferencia. ¡Ah, sí! ¡Con Q, con Q! Dale, dale, dale. Vamos, Neville. Vamos, adelántate. Dale toda la potencia. Papi, estoy dándola toda. ¡Estoy dándola toda, muchacho! Vale, perfecto. Creo que si los compañeros en carrera son muy buenos, va de segundo lugar. Vamos en primera y segunda posición. Excelente. Bloquea, bloquea. Lo hizo, lo hizo, crack. Papirris, este gorrito es muy bueno, muy bueno. Y sé que cada vez que ganamos a un líder, nos dan un... Otro... ¡Epa! ¡Mierda! Nos dan otro socio. Pero con este gorrito... Papi, este gorrito es un crack. No lo puedo abandonar. Bloquea. Gracias, mi brother. Papi, este man es un crack. Definitivamente bloqueador. Es la mejor opción que podemos tener. Lo hicimos, Neville. No sé cómo se dice. Neville, Neville. Excelente, mi brother. Todo bien, papi. Yo no me relajo. Siempre activo. Siempre potente. Papi, lindos. Ahí está. Una foto, no hay fotos. Muy bien, muy bien. Primera pruebita ganada. Será mejor que le regalemos un bono bus. Papi, gracias. Vale, a ver. Uh, propiedad de mí. De los papi, lindos. Ok. Premio conseguido. Continuar. Eh... Papi, luego hablamos. Vale, tío. A ver. Vamos con la última. La última. Aquí estás ahora, ¿no? Tiene que ser completamente nuestra. Ir directamente. Incluso, papi, irres. Incluso hay momentos en que las pandillas nos retan. Si nosotros perdemos o rechazamos, ellos se apoderan de la zona. Uy, ese camaro. Belleza, hombre. Estoy listo. En serio, estoy listo. Arranque perfecto, papi. Diez de diez. No, no. Me la hicieron. Me hicieron la judía. Vale, Neville. Neville. Vamos a decirle Neville. Neville. Estamos en el culito. Todo bien. Todo tranquilo. Ahorita el muchacho se activa y comienza a frenarlos a todos. Vamos, Neville. Vamos, tú puedes, mi gordito. Tercera posición. Excelente. Esta frente es Shock. Shock y... Y Burn. Burn. Este acá al frente no sé qué es. Es que tienen la mira como a lo mero que a los duty, papi. Vamos, vamos, vamos. Vale, excelente. Vamos a ver que Neville se ponga en segundo y activo el bloqueo. Ah, se puso el segundo. ¡Ay, Neville! ¡Lo ves, mira atrás, atrás! Lo veo, lo veo, lo veo. Gracias, hermoso. Muy bien. Lo saben hacer perfecto. Es una ayuda impresionante, de verdad. Papi, yo quiero sueño. Sueño con el remasterizado de NetForce Speed Mods Wanted 2005. Y claramente de este. Del NetForce Speed Carbon 2007 a Pirates. Es una cosa loca. Lo compraría. O sea, sin pensarlo, lo compraría. Obviamente no, que no sea tan caro, de verdad. Pero soy loco porque saquen estos autos, estos juegos remasterizados. Y claramente la continuidad. Gracias, Neville. No te voy a activar más porque vamos 10 de 10. O que salga, no sé, NetForce Speed de... Mos Carbon. O sea, que salga la continuidad de Carbon y el Mosguante, papi. Ya todos sabemos que estos dos juegos tienen historia continua, papi. Historia. La misma historia, papi, Riz. Pero que tienen diferente nombre. Obviamente, pues, estamos en Palm City, en el Cañón Carbon. Patrulla a este. Papi. Según un informe policial, se ha detectado un vehículo a toda velocidad. En dirección a este, ¿alguien puede ir en esa dirección? Pero de verdad, anda. Su sueño, o sea, espero. Que ahorita que los creadores de NetForce Speed, Mosguante y Carbon, están nuevamente con el poder de creación de los juegos de la saga NetForce Speed, se creen algo loco que la gente diga, por Dios. Eso, tal cual como lo dijo Neville. Por Dios, eso es lo mejor que pueden hacer. Y que lo hagan hermoso. Uy, papi. Uy, café, café. Vea, las bandas se están apoderando del mapilla. Vale, él está recuperando parte de su territorio. Uy, Bushido tomó nuevo. Yo por poco y juego ese. Pensaba jugar ese, pero no vamos a hacerlo por orden. ¿Listo? Vale. Hasta el momento. Uy, tenemos banda. Tenemos dos por esta zona. Vamos a hacernos, efectivamente, vamos a hacernos estas dos para apoderarnos de un buen pedazo después de las otras tres de ajo. Creo que vamos a hacer por video, logramos hacer medio mapa. Dudo que alcancemos a hacer un líder completo por video. Si no serían solamente cuatro videos. Pero dudo que se pueda. De verdad, dudo. Hay otros que tienen muchas más pruebas, así que va a ser más larguito. Vale, esto es puntos de control, tiempo contra reloj. Esto es como los peajes o apirres del Mosguante, que son por peajes. Que son cabinas de peaje, sí, efectivamente cabinas de peaje. 37 segundos, vale, vale, vale. Cada que tomamos un punto de control vamos a ir sumándole. Ya es llegar con una cantidad de segundos. Por ahí, unos 30, 40. En Mosguante yo llegaba así con 40, papi, 40, lo poderoso. Ey, papi. Y papi, la verdad, o sea, la calidad gráfica es buena. O sea, es buena. La de Mosguante se puede mejorar. Pero no papi, o sea, el carbón tiene una calidad gráfica muy buena. Para ser de 2007, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. De los mejores, de verdad. Vamos a ver qué sigue, qué sigue, qué sigue, papi, Riz. 30 segundos, 35, 34, que se puede con toda. 180, papi. O sea, este auto no está ni tantito mejorado. Y anda casi 200 banda. En el Mosguante, no, en mi cobalto, papi, Riz. Me tocó mejorarlo a tope para que hubiera andado a 200. Vamos, eso es, eso es. Siguiente zona. No, mi rey, sin 40 segundos más, 40. Vamos, vamos. Oh, se exagio. Epa. Papi, ¿no saben de qué tengo ganas de verdad? Pero unas ganas locas, papi, Riz. De volver al mundo del Drift. Y acá el mundo del Drift es jodido, es complejo. Papi, montaña, carbono. No sé qué tan bien me vaya a ir con los eventos de Drift. Las veces que jugué Carbon, las veces que lo recaté, yo tenía consola, papi, Riz. Tenía Play 2, la primera vez que lo jugué. Y Xbox 360, cuando lo volví a jugar. Y en las dos, pues obviamente con mando. A ver, con PC, papi, Riz, no sé cómo nos vaya a ir. La meta, la meta la pones tú, papi, Riz. Con 20 segundos, vale, vale. No está mal para tener un auto, cero modificaciones. Perfecto, 7700. Se ha desbloqueado, Capos. Aquí creo que por cada carrerilla se desbloquea algún ítem de performance. A ver, a ver, a ver. Ay, papi, ya está ofendido porque me le comí medio territorio. Pasha, primo. No sé qué me da más pena, tu gente o tu coche. Tu gente o tu coche. Cagado. Creo que está un poco baja la voz, vamos a subirlo un poquito, a ver. Opciones, sonido, claro que sí. Volumen de sonido, el coche, voz. 80, pongámoslo 80 a ver qué tal. 90 a ver qué tal. Vale. Mapa soy, el mapa soy, el mapa... ¡Uh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿What? Esto no es montaña de carbono, ¿verdad? O sea, tiene pinta... Gold... No creo... O sea, ojalá, espero de verdad que no sea la montaña de carbono. ¡Mierda! Dicho y hecho. Vale, ya estoy enfrentando a la banda de Bushido. Bueno, este retorio de Bushido, obviamente, lo va a enfrentar a él. Bueno. Es una simple carrerilla. No estoy preparado todavía para el Drip Team. Pero creo que corren demasiado. Mazda SRX-7. Dice que él me dice que no sabe si le da más pena a mi coche o mi gente. Y los dos panas de Bushido tienen Mazda RX-8. Igual que el mío. Y mi gente, papi, que sea gordito el Neville. No cree decir nada que es una mala gente, papi. Es un exalante ser humano. Ojo, ojito, ojito. ¡Uh, papi, que lo estoy haciendo bien! No sé derrapar, de verdad. Aún no es momento. Vale, 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 vale. ¡Epa, epa, epa! Papirris, mi primera carrera en montaña carbono. En cañón carbon, cañón carbon, papi. O sea, ¿no saben lo mucho que extrañaba esta vista, papirris? Es como cantar la cañola de papirris. Escuchen esto. Bajando por el palma de camino pa'l pobla. Así va, pirre, tal cual. Sería bajando por cañón de camino pa'l palmón. No caerá tan mal. Vaya, se ve todo. Se ve todo precioso, de verdad. Y es que somos tremendos pilotos, banda. O sea, para hacer mi primera carrera en cañón carbon, genial. Vamos a ver qué tal nos va con el drifting. Que yo me considero bueno, o me consideraba muy bueno en la época de las consolas. Vamos, vamos, métele, 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 métele todo, métele, másdita. Aún no recuerdo casi nada qué autos encuentran disponibles en la tienda, en el concepcionario. Uy, bonito salto. Creo que no está el Nissan Skyland. No está, creo que no está, pero me encantaría que estuviera. Más de RX-7. Me hubiera gustado comprarlo, pero pues ya no lo van a dar. Me gustaría comprar así el Mitsubishi. Opa, conejo choque, papi. Vale, en busca de la fama. Tarjeta de recompensa. Has desbloqueado tomas de aire. Gracias. Nueva zona, mi rey. Nueva zona. Premio conseguido Mitsubishi Eclipse GT. What? Acabamos de desbloquear uno nuevo. Uy, TFK se acaba de hacer poder de todo su mapa. Mantan crack, papi. Uy, ¿qué pasó? ¿Me echabas de menos? Darius me envía a ver qué tal te va. Neville, ¿por qué no me traes algo de beber? Claro, ¿qué? ¿un refresco o algo? ¿Qué tal varias opciones? Vale. Ok, quería momento a solas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Has dado mucho que hablar, pero a mí no me camelas. Me intriga mucho saber por qué no te has ido de la ciudad. Te presento a Sal Mustela. Hola. Ahm. Nicky me ha dicho que quizá te interese un nuevo socio. Tú no me conoces, pero yo a ti sí. Soy un gran admirador. He visto todas tus carreras. Y en este punto es cuando yo me voy. Verás, todo ha cambiado desde que te fuiste, ¿sabes? Hay mucho fantasma, no hay respeto. Conozco mil atajos, me crié en estos callejones, personalizo cualquier cosa. Prácticamente he fabricado todos los kits que ves por aquí, así que... Vale, vale. Tengo refresco y agua. ¿A dónde ha ido? Incluso aguantaré a este. Posiblemente vayan a escuchar una canción diferente en esa parte o simplemente no van a escuchar nada. De verdad, no quiero copyright. Vale, contratar. Él es explorador. Ganar carrera, supon... ¿Qué es de carrocería? Ok. Gracias. Más de RX-8, qué guapo está ese auto. Vale. De momento me voy con Neville porque él me ayuda mucho en el bloqueo. O sea, de verdad, para mí Neville es muy, muy importante. A ver, vámonos con otro territorio, señores. Vamos a irnos con... Con este territorio. Claro que sí, directamente. No sé, tal vez me alcance el tiempo para derrotar a toda la parte del mapa y dejar el segundo capítulo para enfrentar a nuestro primer líder y claramente llevarnos su auto porque no lo vamos a llevar. Uy, baby, ya tenemos tres de... dos de no sé qué banda, baby. Esa banda plata no la conozco. Tenemos cuatro de Bushiro. No, me chocaron, me chocaron. Me chocaron, me chocaron, me... Uy. Creo que el atajo no fue tan bueno. Es la idea, mi rey, es la idea. Uy, se activaron. Esa cosa no sé qué es, esa mira no sé qué es. Uy, carajo. Que se ponga en segunda posición Neville. Vamos Neville, tú puedes, tú puedes, ponete. Neville es un crack. Neville puede hacerlo, Neville puede hacerlo. Vamos Neville, segunda posición, tómala. Si lo activo, si lo activo ahora, Neville lo que va a hacer es frenar en seco para detener al tercero. Y necesito que detenga al segundo. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, vamos Neville. A lo tuyo, a lo tuyo. Amo a este gordito. Qué cagada de atajo acabo de tomar. No, está bueno, es bueno, es bueno el atajo. Sí, está bueno, está guapo. Uy, había otro. No, 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 no. Casi me la como completa. 50% de prueba. 55, vale que se puede, se puede, se puede. Vamos Neville, segunda posición, tómala de nuevo. Qué conductor temerario. Solamente me conocen en Rockport, nada más. Bueno, y claramente me van a conocer aquí también. Epa. Vamos señores, que se acerca. No es mucha la ventaja que le tengo. Ay, ahora sí, ahora sí le tengo una buena antejilla. Excelente. Lo hice solo Neville, no te preocupes. Puedes tomar tu lugar. No. Venga, va casi. Ay, pero sin chocar. No aparecen los metros que le llevo. No, creo que no aparecen muy bien los metros que le llevo. Aparece como el tiempo. Creo que se puede cambiar, ojalá se pudiera cambiar. Tengo que averiguarlo. Más bien que sea por metros de ventaja que le tengo a los demás. Y no por segundos. Vamos, 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 vamos. Excelente banda. Una vez más. Vamos que vamos. Vale, Neville. Claro que sí. Has desbloqueado. Suspensión. Kit urbano de nivel 1. Vale, ya tenemos un body kit. La patrulla. Vámonos, 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 vámonos de acá. A ver, propiedad de Bushido. Y este es propiedad de derrape. Wow, de infierno. Inferno. Vale, vámonos a irnos con el propiedad de Bushido. Directa. Carrera directa, señores. Vamos a lograr, vamos a llevarnos el primer... La primera parte del mapa. Propiedad de Bushido, tiros. Arranque perfecto. Vale, Inferno, Bushido y Scorpion. Y Papelindus. No sé si se le pueda cambiar el nombre a la banda. Es que Papelindus pues no es muy, muy, muy temerario. ¿No? ¡Ay! Y fue, fue Neville. Vamos, vamos. Papelindus, pensemos. Piensen ustedes a ver en un buen nombre de banda. Un buen nombre de banda, señores. Y lo cambiamos, en vez de Papelindus. No es algo como Killer, no sé qué. Alguna cosa loca y que se vea buena la... O sea, tampoco tan... Tan mafioso, pero que se vea bien interesante. Vamos, Neville, segunda posición. Neville tiene que tomar segunda posición para poder activar el bloqueador. Atención, patrullas. Acabamos de recibir un informe de un vehículo con exceso de velocidad. ¿Uno? Unidades en la zona, responden. Este es que uno. Un vehículo. Ja, Papi. Mami. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Neville, haz lo tuyo. Bendecido, Papi. Bendecido, de verdad. A ver, ¿saben qué es lo que no sé? Cómo mirar hacia atrás. Tengo que buscar cómo mirar retrovisor. Epa, epa, epa. Ojo me choca, ojo me choca. Sí, 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 ya sé, ya sé, Papi. Vamos, Neville. ¿A quién bloqueaste, Neville? Dijo que los había bloqueado, pero perdió dos posiciones, Neville. Vale, concentración a tope, concentración al máximo. ¡Epa, epa, epa! Papi, no. Yo sí sabía. ¡Qué pena, cuidado! ¡Está justo detrás! Neville, Neville, ¿dónde es? Parce, Neville, ¿en serio se bajó? ¿Se dijo? ¡What? No, vamos, 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 vamos. No me puede pasar. No puedo chocar con... ¡Ey! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Pierdo control, pierdo control, pierdo control! Papi, papi, papi. No, Neville ya me dejó morir en esta prueba. Papi, eso hago, eso hago, reí. Vale. Bien. ¿Con Neville o sin Neville? Apretadísimo, sí, papi, pero tienes que estar pendiente, ayudándome, papi, en el pedazo. Como, no sé, un nombre que tal, Motor Legends. ¿Ah? O Drifting Legends. O no, algo chévere, no sé, ustedes dirán. ¡Uy! Propiedad de Bushido. Lo cambiaron antes de la de Inferno. Ahora es propiedad de Bushido. Bueno, banda, vamos a irnos por derrape. Es que no estoy preparado para el derrape. No, en realidad, de verdad, papi, no estoy preparado para... Esto es montaña, no, eso no es carbono. No sé si eso es montaña, cañón, carbono. Esto sí es cañón, carbono. Vale. Señores, vamos, listos. Vamos a irnos, vamos a irnos por derrape. Nuestro primer derrape, ¿vale? Sin pensarlo. Ya viene. La clave del derrape está en las curvas. Cuanto más rápido vayas, más puntos conseguirás. Tienes que intentar conectar tus derrapes de una curva a la siguiente sin que se te vaya de atrás. Cuanto más cerca pases de los muros sin tocarlos, mejor. Pero ten cuidado, porque si chocas contra un lateral, se acabó. Vale, no, no es montaña de carbono, gracias a Dios. El otro, el de Spring, sí es montaña de carbono. Vale, vamos a ver, tenemos que hacerlo bien, banda. Vale, 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 que no soy tan malo. ¡Ay, 3000! Vale, que lo estoy haciendo bien, brother. Lo estoy haciendo bien, banda. Sin chocar, sin chocar, sin chocar. No, sin chocar, sin chocar, sin chocar. Sin chocar, sin chocar. Papi, o sea, de verdad, yo no creí que fuera así de bueno. ¡Ay, Dios mío, señor! Papi, soy buenísimo, soy buenísimo. ¡Ay, uy, choqué, choqué! No, mierda, choqué. Sí, ya me la voy a venir. Bueno, creo que ya estoy empezando a cagar y no, así no puede ser la vaina. Vale, vale, vale. ¡4,000! Nos mantenemos. Vale, una última vueltita más. Por cuatro, vale. Perfecto, señores. ¿Cuánto? ¿Cuánto hicimos? ¿Cuánto hicimos de plata? ¡Ay, 44,000 real! Vale, no pasa nada, no pasa nada. Llevamos 100,000. Mi primer Drifting. Y lo hacemos de maravilla. Bueno, ni tanto. Ni tanto. A ver, impulso, impulso. Toma impulso, brother. Vale, papiris. Lo hicimos perfecto. O sea, de verdad, muy bien. 110,000 para mi primer Drifting. Me siento orgulloso, papi. No se ha perdido los toques de macho alfa, papiris. De DK. DK, papi. Vale, desbloqueamos ruedillas. Nos hacemos con la mitad del mapa oficialmente. Vale, no creo que alcance. O sí, tal vez. Vale, tengo que hacerme otro Drifting. Me quedé con las ganas, papiris, de hacer más drifteo. ¡Uh! Cosa loquísima. Si aquí choco, me voy para el lobby. Vale. Concentrado, bro. Concentrado. No tanta velocidad. Mierda, pero ¿por qué la cagamos? Ay, ¿por qué la seguimos cagando? No, 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 no. ¡Oh! Mierdones, mierdones. Ya, frena, frena, frena. Alto, 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 alto. Ojo, ojito. Papi, es que acá es... Me da mucho miedo, de verdad. Ojo, 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 ojo. Papi... ¡Ay, carajo! Ojo, no tanta velocidad, no tanta velocidad. Calma, calma, muchacho, calma. Papi, tengo que cogerle el tiro, de verdad. Tengo que cogerle el tiro. Obviamente, practicando detrás de camarilla. ¡Ay, choque! ¿Por qué? Era un buen drifting. Vamos, vamos, eso es, eso es. Vale, damos 22.000. Vale, no choqué tan fuerte. ¿Ganamos? Dígame que ganamos, por favor. Parece que... ¡Ay, ganamos! Papelindosh ha ganado, ha ganado. 26.000. No fue mucho, pero claro que fue honesto. Ahí está. Desafío. Están atacando tu territorio. Si decides no defenderlo, el equipo que ataca se hará con él automáticamente. Ya me hice con mi territorio, así que vamos a rechazarlo. Eso sí lo haré detrás de cámara, no quiero que se haga tan largo el video. Ellos no van a tomar mi territorio. Toman la carrera, sí. La prueba la toman ellos. Pero no se hacen completamente con mi territorio. Ellos me quitaron uno, yo les quito otro. Nos vamos, banda, nos vamos sin pensarlo dos veces. Papirris. Señores, en el próximo video se viene, si capítulo 2, sí se viene. Batalla contra el líder. Vamos, vamos que vamos, mi rey. Se puede. Uy, esto es... Zona de radar, velocidad a tope. No tengo... Ay, no tengo nitro. No, papi, ¿es en serio? 124. No tengo nitrógeno, tengo que comprar. Le voy a mejorar mi auto. Uy, papi, ojo con esos choques, por favor. Neville sería la... Uy, la vaina más loca porque les haría restar velocidad. Un montón. Puedo encargarme, Neville. Vale, tercera posición. Neville va en primera posición. Que crack este gordito. Yo voy en quinto. Vienes a todos por detrás. Así a todos, claro, a todos. Solo que Neville tome delantera. Bueno, Neville, toma lo tuyo. Neville. Tengo que tomar una buena ventaja, un buen turbo. Vamos, vamos, vamos. 200 kilómetros por hora. Vale, segunda, tercero. Uy, Neville va a recrack. Este man es un master. Yo voy de quinto, no lo puedo creer. Sí es importante el nitrógeno. Para cuando uno se acerca a la zona de radar, dale a tope. Sigue en cabeza. Ay, casi la cagamos. Así sacó un 12, me ha subido. Y lo veo. Vamos. Ay, lo frenó en seco. Vale, Neville. Vale, Neville. Voy en segunda posición. Desde que se mantenga Neville en primera posición, vamos ganando. Esa es la ventaja de tener un equipo, Birri. Si gana Neville, gano yo. Si gano yo, gana Neville. Patrullas, patrullas. 171. Aviso para el distrito 2. Tenemos un informe sobre un vehículo a gran velocidad. En dirección norte. Vale, ¿cuánto? ¿Cuánto, cuánto? 182. Es bueno. Es bueno. Neville gana. Neville gana. Neville es un master. Va a ver. Papi. Ese, ese. Vamos a ser gordito. Vamos a ser gordo. Ese panchón. Vale, perfecto. Premio conseguido. Frenos kit profesional. Vale, señores. Ah, caray. Zona de bushido. Ok. Voy a recuperar esa zona. Me largo. Nos vemos en el refugio. Vale. Listo. Ellos solamente ganaron una. Y se apoderan de mi zona. Ok. Bueno, eso lo vamos a hacer detrás de cámara solamente. Porque voy a recuperar. Bueno. Vamos a ir al refugio, señores. Aceptar ir al refugio. Claro que sí. Vamos a mirar el mapa. Tenemos prácticamente más de la mitad. La mitad. Más de la mitad. Más de la mitad. Esta carrera la voy a hacer justito apenas termine esto. Porque en el próximo video vamos a terminar estas cuatro pruebas de aquí. Que son territorio de bushido. Y obviamente la prueba final contra bushido. Así que, papirris. Vamos a darle con todas. De verdad, espero que les guste un montón este video. Ya saben que si les gustó, un gran like. Suscríbanse, comenten, compartan. Muchas gracias por todo su apoyo. También voy a mejorar un poquito el auto. Tengo 77 mil de dinero. No es mucho, pero necesito sí o sí colocarle algunas mejoras para que, papi, vuele. Vuele esta máquina. Así que, papirris. Nos vemos en el capítulo número 3. Chau, chau.